Usted tiene una camisa de ARS Renacer. La pregunta es, ¿sigues trabajando ahí o todas las otras camisas estaban sucias? Trabajo aquí. Trabaja ahí. ¿Y tú vienes directo de allá? Muy bien, un tipo de trabajador. ¿Usted es su esposa? Muy bien. ¿Desde cuándo están casados? Vivimos juntos hace seis años y tenemos una relación aproximadamente de doce. ¿Están? ¿Pero ya celebraron un matrimonio o no? Vivimos juntos. ¿Se juntan? Vivimos juntos. Ok. ¿Ustedes tienen doce años de novios, seis de ellos viviendo juntos? Así es. Perfecto. ¿Tienen hijos? No. ¿Piensan tenerlo? Claro. ¿Piensan celebrar el sagrado sacramento del matrimonio? No creen en eso. No, no es determinante. No, no, exacto. A mí me late que esa es tu opinión. No, la realidad es un proceso de residencia. ¿Eh? ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién es el gringo? Mi madre, se me caen los papeles, se me caso. Ah, ok. ¿Qué papeles? No, no, no. Están viviendo aquí. Pero si yo me quiero ir para allá y me la quiero llevar. Pero, ¿y si te casas qué pasa? No entiendo. No, no lo pueden pedir a los dos. La prioridad. ¿Eh? La prioridad cambia. El tiempo. Si mi madre me pide, en calidad de hijo soltero, son aproximadamente unos siete años. Si me pide en calidad de casado, son catorce. ¿Y qué voy yo a buscar viejo? Pero, ¿y qué edad tienes? Treinta y tres. O sea, que tú dices que siete años más, para ti sería viejo. No. Que son cuarenta y uno. Con catorce, yo lo veo viejo. ¿Eh? Con catorce más, yo lo veo viejo. Con catorce más. Yo lo veo viejo, claro. Tú lo ves viejo. O sea, tú tienes treinta y tres. Catorce más serían cuarenta y siete. Ahí ya para ti, eso es un viejo. Sí, ya, sí, ya. Yo que estoy a tres meses de cuarenta y cinco. ¿Cómo debo de sentirme con tu maldito comentario? Que tú deberías de comértelo con yuca. No, ok. Entonces, es por un fin práctico. Sí, es por un fin. Ah, listo, listo. Ok. Pero también, si te hubiesen pedido cuando comenzaron los amores, casados, ya el año que viene, ¿ustedes se van? No, es que la felicidad de nosotros nos ha dado compuesta por un matrimonio y nada de eso. O sea, no entendemos. O sea, ustedes como pareja, se aman y se respetan y no necesitan la formalidad del matrimonio para que el amor o el respeto sea mayor o menor. Eso quiere decir que estás de acuerdo conmigo. Tu cara está segura, pero los brazos de ella dicen otra cosa. ¿Qué dices tú? Espérate, espérate, pero, Airese, ¿a qué tú te dedicas? Yo. Yo soy coordinador de infraestructura y tecnología. Coordinador de infraestructura y tecnología. Ok. Coño, trabajo complejo que hay aquí, mano. Pero, ¿me dijiste tu nombre de nuevo? Carlos. También. También. Somos tres Carlos. Quedan dos mesas. Si uno de ustedes se llama Carlos, me voy a cagar aquí. ¿Cómo tú te llamas? Esto es de verdad. Es de verdad. No, no. Eso es mentira. ¿Cómo tú te llamas? Eliseo. Sí, tu cara dice Eliseo, de verdad, sí. ¿Eh? Eliseo y tú te andas corrida. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eh, eh, eh, eh! Ok. ¿Y tú? Mauricio. Mauricio. Perfecto. Perdón por el chiste del liceo. Entonces. Ok. ¿Y tú? Perdón, ahora déjame hablar contigo, señora. Ahí está. Bueno, tengo que decirle señorita. Sí, porque no es casada. Y seguro no han hecho nada porque no han formalizado ante el sacramento del matrimonio. ¿Verdad que sí? No. ¿Tú le dices eso a tus padres todavía? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Cómo se han aflojado? ¿Qué fue? En la casa. El micrófono más pegado. Su madre nos regaló prácticamente, nos construyó el juego de aposento, los muebles, el comedor, todo eso. Y se han dado situaciones que han tenido que hacerle cierto apriete. Y yo le he dicho, tú le has dicho a tu mamá, ¿cómo se aflojó esa silla? Ella me dijo, sí, ellas lo saben. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Si la silla se aflojó, hay que arreglarla y se acabó. Yo la hubiese rotado, yo no la llamo. Yo la roto. Entonces son seis sillas y somos dos personas en una casa. Yo la roto y dejo eso así. Entonces se llama Quiero Nieto. Ustedes tienen 12 años juntos. Quiero Nieto. ¿Y cuántas sillas han aflojado? Se rotan. ¿Eh? Se rotan. Claro. Exacto. Pero cuando aflojan uno, ya esas las separan. Aquí no, mi amor. Entonces, quedan cinco. ¿Cuántas van? Tres. Tres. O sea, la mitad. Y, por ejemplo, la cama. Me han dicho que ahí es hasta cómodo. También ha pasado por el esfuerzo, los espaldados. También. Sí. Pero ¿y qué fuego es? Porque está bien, tenga relación, pero ¿por qué hay que estar rompiendo la maldita casa? Ah, que en lo que se reparaba la cama, acudieron a la silla, ya se han la envió tres. Entonces, reparen esa cama rápido. Sí. Y por si acaso, por si se perdía el diseño, hay dos que no están. Hay dos de contingencia. Que cuando nos mudamos la compramos y no están ensambladas. En el caso de... Ustedes tienen ocho sillas, seis ensambladas, de las cuales tres están rotas. Y dos de contingencia. Y hay dos... Que no están armadas. No están armadas. Que están desarmadas. Exacto. Por si acaso. Y la tela, si se pasa la temporada, la tela la tenemos. Sí, porque las temporadas pasan. Pero yo creo que en el momento que tú rompas las otras tres y te den ganas, en lo que tú armas las sillas, se te van las ganas. Yo creo como... Y los sofás, ¿cómo están? Están bien, sí. Están bien. ¿Están bien o también tan desbaratados? Para que tenemos dos... Hay uno que es de lujo, que no te dejan sentar. Y hay otro que sí te dejan hasta dormir. Entonces, están bien. Hasta dormir. Te dejan. Eso quiere decir, ella te deja. Sí, ella deja. Pero... Claro, porque la casa es de ella. Espérate. Yo no había habido un sofá de lujo. ¿Y qué vas en ese sofá? ¿Para quién es ese sofá? Yo no sé para quién es ese sofá. Para la visita es muy importante que... Para la visita. Claro, no duerma siesta, no le ponga tu sudor, tu cabeza hedionda del día entero de trabajo. Siéntese en aquel. En el otro, sí. Sí. ¿Costó caro el de lujo? No. No, no. Pero es bonito y te gusta. Ah, ok, es bonito. Es cómodo, es cómodo. Tienen buena tela. Y el otro, ¿por qué tú dejaste que dé barata el otro? ¿Qué tiene el otro que no tiene el de lujo? El otro, él lo tiene, por ejemplo, en un family room, que él tiene su play, tiene su... Como su área, ese es su espacio. Family room. Sí, family room. Y todas las vainas son de él. Entonces, él tiene su espacio, tiene su play, su televisor, y tiene su mueble en él, donde él quepa, porque ¿cuánto es que tú mides? Seis. Seis dos. ¿Qué mide? Sí. ¿En serio? Sí. Coño, es alto. Y yo hablando mierda aquí con él ahorita. Una galleta y no puedo hacer nada. Entonces nada, es un espacio, ¿eh? Seis. Ay, ¿tú mides seis? Más o menos. Ay, pero ya yo entiendo, porque están de barata las sillas. Y la cama. Que son dos montros, mano. Y la mano, ok, ya yo entiendo. Van forzar esas sillas. Pero tú sabes que yo he pensado. No usen la maldita silla, viejo. Si ya han roto tres, tú mides seis, tú seis dos. Las otras tres van ahí al mismo destino. Hay que variar. No se te ha ocurrido eso. O el gusto es tan grande que se te olvida a mitad de la... Y después, ¡prá! Coño, rompimos otra, mi amor. Qué bárbaro. ¿Y tú a qué te dedicas? Soy secretaria en una firma de abogados. Secretaria en una firma de abogados. Pero estudiaste algo. Secretaria de administración. Ok. Y qué, yo soy abogado, ¿sabía eso? ¿Qué es lo que más te gusta de una oficina de abogados? Y ese respiro. ¿Eh? El café no. Nada. No. Qué bueno, a mí tampoco. Y... ¿Se puede saber dónde es que tú trabajas? Aquí sí es verdad que te pueden botar. Dime, ¿dónde es? Vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo ahí. Ok. ¿Qué tiempo tienes ahí? Cinco años. ¿Y ustedes con 12 años, por qué no han tenido hijos? ¿No han pensado en eso aún? No, todavía no. En el último año. ¿Cómo es? En el último año. Agarra el micrófono tú, mi hijo. A lo que Dios quiera, ya en el último año. En el último año ya... Estamos a lo que Dios quiera. Están sin ritmo, sin protección, ni nada. Exacto, a lo que Dios quiera. Ok. Es decir que... Que ya sí, si vienen hijos, es una bendición. Total. Perfecto, ok. Pero eso no va a retrasar tu visa de tu residencia. No, para nada. No. Para nada. Solo el matrimonio. Solo el matrimonio. Qué gringo más complicado eso, mano, porque matrimonio... Muchacho no, pero matrimonio sí. Nada. Ok. Y entonces, si sale la residencia, ¿te la dan nada más a ti o se lo dan a las dos? A mí, yo vuelvo por ella. A ti, te va para allá, te da chance de comprar silla nueva, vuelve para acá y luego la recibe. Mira, mi amor, silla nueva. De una vez. Y estas son gringas, estas van a aguantar. No, duran menos, duran menos allá. ¿Eh? Duran menos allá, por lo que vi. Ya, claro, yo no te entendí nada. Que duran menos allá. Que duran menos allá. Que duran menos. Sí, duran menos allá. Sí, son más desechables, son más desechables. Porque me he sentado. Ok, ok. Bueno, muy bien, pues nada, le deseo que Santa le deje silla. Y usted, entonces, el plan final es vivir en Estados Unidos. Vivimos cómodos acá, pero igual sí quisiéramos irnos a Estados Unidos. ¿A dónde quieren ir a vivir, en específico? ¿O es a donde aparezca trabajo? No, 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 no. A mí, en lo particular, me gustan los lugares tranquilos. No me gusta el caos. Me gusta Pensilvania. Pensilvania. Pensilvania es tranquila. Sí. Sí. Eso no es como Vanille de allá. No, Vanille es Boston. Ah, Boston, Boston es Vanille, verdad, verdad. ¿El qué? Boston es Vanille de allá. ¿Cómo así que Boston es Vanille? Eso está lleno de Vanillejo. Está lleno de Vanillejo. Ah, sí, 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 eso es verdad. Pura bulla. Eso es verdad, eso es verdad. Está lleno de Vanillejo. Que, sí, al final Trump tenía razón. Él era un incomprendido, básicamente.